Oye como inicia el numerito, el numerito si que empieza perrón, bailamos, vamos, 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 oye que sabor, vámonos, esta noche dice, no queremos blanc ni tampoco gelatina, lo único que queremos Hoy que pases lista, esta noche dice, al Chepita y mi esposa, es a Yesenia, sonido Sayan, Sayan, Sayan Record, 100%, oye que sabor Para sonido con eco El Rabi Hoy para sonido super latino Oye que sabor Sonido negro Oye que sabor, esta noche dice, sonido Yaren, el consentido de Wembley, sonido Master, toda la gente de Enjueles, bienvenidos hoy Hoy de parte de las chicas, 100%, Master Soñadora, oye Sonido super latino Oye que sabor Toda mi gente de Cuyahua, Nueva York Vamos, vamos, vamos Oye que sabor Esta noche dice, saluditos, la Master Soñadora Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Y que suene, y que suene, y que suene, y que suene Que, 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 que Sabón A ver, pero Bumbia Y el grupo Oye que sabor Esta noche dice, saluditos, desde Los Ángeles, California Vámonos, líquidos, para el grupo internacional Oye Toma la banda Toma la banda de Pueblito a la Bella Todos los pochos de Zacandelco, bienvenidos hoy Oye que sabor Oye Sonido conejo Toda la gente hermosa que ya nos acompaña Oye Sonido super latino Toda la gente de Corona Vamos Vamos Oye que sabor Hoy para Nico Oye Oye, pero que sabor Esta noche dice Oye Discomóvil Argentina Mándame un saludito bien perrón Para publicidades del rockero Oye Publicidades del rockero Con la voz de Marrana Publicidades del rockero Oye Oye que sabor Sonido super latino Toda la gente de Corona Vámonos Hoy para sonido Oye que sabor Oye que sabor Cumbia 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 Todas las chicas Más 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 del solladora Oye que sabor Vamos Oye El numerito se llama Silbando en Nueva York Sabroso Agoliza Agoliza el número Agoliza el número Hasta ahí nada más Continuamos Continuamos avanzando La noche de hoy Discomóvil Argentina Discomóvil Argentina Discomóvil Argentina Discomóvil Argentina Dónde en Nueva York Dónde en Nueva York Dónde en Nueva York Gracias por ver el video.